¡No confíes! ¡No confíes en todos, güey! Instantes de tensión marcaron la experiencia de los seguidores y concursantes de la Casa de los Famosos Cuatro, tras un altercado protagonizado por La Bebeshita, una de las concursantes más populares del programa. Después de la última gala de nominación del reality transmitido por Telemundo, los ánimos se exaltaron entre las participantes, quienes mostraron su desacuerdo con los resultados. En ese momento se desató la polémica que estuvo a punto de salirse de control. Mientras se preparaban la cena, Cristina Porta se vio envuelta en una acalorada discusión con La Bebeshita, a quien acusó de influir negativamente en la opinión de los concursantes del equipo Tierra. Además, le reprochó a la expresentadora de Venga la Alegría haberle mentido en varias ocasiones. Fue entonces cuando La Bebeshita se enfureció y le aseguró haberla apoyado constantemente e incluso haberle dado consejos para asegurar su permanencia en la Casa de los Famosos Cuatro. Asimismo, la reconocida influencer advirtió a La Española que no confiara en todos, mencionando a Maripili Rivera. No obstante, después de calmar las aguas con Cristina Porta, La Bebeshita se envolvió en otra fuerte discusión, esta vez con Maripili Rivera. La confrontación escaló después de que la ex integrante de Enamorándonos golpeara la mesa y abandonara la cocina furiosa. «Pareces loca, pensábamos que eras una buena persona», le dijo La Bebeshita a Maripili en ese momento. Después de escuchar los argumentos de La Bebeshita, quien aseguró que Maripili no se sentía a gusto con su equipo, la actriz le recordó que seguiría apoyándolos a pesar de cualquier traición. Fue entonces cuando La Bebeshita decidió retirarse para evitar que la situación se saliera más de control. Finalmente, es sorprendente ver cómo estas participantes manejan los conflictos en un ambiente de competencia y convivencia. Asimismo, cabe resaltar que este tipo de situaciones son las que mantienen enganchados a los espectadores que ven el programa, puesto que estarían atentos a lo que pasaría a continuación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que La Bebeshita supo tomar control ante esta situación para evitar que se salga más de control? A continuación, Poncho de Nigris le niega entrevista a Ana María Alvarado por esta razón. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!